Munidos de mate, padres y madres de familias hacen vigilia desde tempranas horas de la madrugada en la Escuela Básica Perú del barrio Sajonia para poder inscribir a sus hijos para el nivel inicial. Los cupos son limitados para el prejardín, jardín y preescolar. Para evitar la ley del marete, los propios padres se organizan y distribuyen números por orden de llegada. Hay que indicar que los niños y niñas que hicieron el prejardín y jardín tienen sus lugares si es que van a seguir en la institución. Totalmente una vigilia. ¿De qué hora estás? Tres y media, tres y media de la mañana. ¿Para qué nivel? Jardín, para el jardín, sí. ¿Qué número te tocó? El lugar número seis, en teoría, entre un sí y entre un no, vamos a ver qué pasa. Aguardando a la inscripción del chico, ¿no? Así mismo, así mismo. ¿Por qué esta escuela? Queda a mano, está cerca, más rápido, vamos a agilizar con el tema de nuestro trabajo. Acá con mi hermana vinimos ya a las tres y media a hacer guardia. ¿Qué número tocó? Jardín me tocó ocho y preescolar dos. Sí, relativamente sin problema para la inscripción. Y hasta el momento, ojalá que sea la cantidad que dice la señora, entramos. Así que estamos con optimismo. Ahora si es menos, vamos a ver qué hacemos. ¿Son del barrio? Sí, del barrio. ¿Por qué esta escuela? Y buscamos otras, pero solamente hay instituciones en las que hay el prejardín. No todas están teniendo este nivel. Yo vine a las cinco por ahí y me dijeron que ya no vamos a ver números. Vamos a ver qué pasa. Voy a esperar un ratito. ¿Para qué nivel? Jardín. Jardín. Sí. ¿Cuántos lugares te dijeron? Y hasta 20. Hasta 20. Y vamos a ver qué pasa. Estoy esperando. Las inscripciones deberían de haberse hecho en diciembre pasado, pero como hubo cambio de directora, también se modificó el calendario para las anotaciones.